Hola que pasa gente, yo soy Freak y Lucas del Team Choco y hoy estamos aquí con EB-Man Y voy a dejarles el canal en la descripción y hoy vamos a intentar ganar en PC Algo que, bueno, él está en play, yo en PC, algo que no sé si voy a conseguir Porque yo juego en mando, ya sabéis Y bueno, aquí en AIM Sí, peor en todos los aspectos aquí que en play Y bueno, este video va a consistir en, de ganar pondré algunos fails, si ganamos una pondré la victoria Y Yus sabe a lo que me refiero Y estaría bastante bien Voy a intentar editarlo bien Y bueno Y aquí hay peña No Me vienen Yo creo que voy a morir ya Estoy muerto O sea que esto se va a ir al garete y esto va a ser Lo que viene a ser Complicado Voy a ir a ir al baño Ahí tienes ronjopetilla Va por ellos Bueno, pues El primer intento no No ha sido Bueno Vale, no ha sido bueno Y vamos a ir ahora a hacer un comercio Venga, aunque vamos a morir igualmente Me da igual, a ciudad, comercio Tío, vamos a comerciar un poco Vamos a comerciar Me voy a concentrar un poquito Aquí, eh GG, boys GG, boah Vale, me voy a concentrar ¿Dónde vas a caer, no? Aquí, a la casita Vale, pero déjame El botellista Vale, son fósiles, perfecto Vale, P90 ¿Quieres un fusil azul? Sí, sí, pero no Pues está aquí arriba, toma Lo que no te puedo dar son balas Que utilizo, vas Y tengo un... Eh, déjame eso y te doy este No, mierda Vale, píllate, ¿no? Ah, vale La pilla ya No Nos tiramos un... Un anodos No Me matan ¡Ah! ¡Dios! Sí, no me dan una escopeta Vamos, Sibiman Me va a rematar Vamos, Sibiman ¡No! ¡No! Mátale, mátale Mátale, por favor A pico A pico ¡Pone una pared! Vamos, ya estamos aquí Vamos a ir a templo tomate Porque vamos O sea, si no lo ganamos nada, ¿vale? Vamos Chicos, o sea, al final del vídeo os voy a poner un clip de PC Bueno, sé en guerra de comida, pero... Oye, está bastante tenéis el clip Incluso os lo voy a poner ahora ¡Vamos, vamos, vamos, vamos aquí! Yo no tengo la discoteca Vale La discoteca me voy La discoteca La discoteca para bailar La discoteca para bailar Para matarnos Tú vete a las otras ¿Qué pasa? Hay una pan Hay una pan Hay una pan Hay una pan verde La voy a comer Eh... Esto es mío, ¿eh, Iván? ¿Qué soy el fútbol? Iván ¿Qué? ¿Qué me he pedido la discoteca? Sorry, Dios, sorry Sorry Tío, pues vete a otra esta Vete a las fábricas otras que ahora yo no me encuentro escopeta ahora y me rayaría no pero era un fusil era un fusil de el favor de los que voy a decir de él rafagas y escopeta pesada hay de un mío me salió en el bacheteo y yo no yo llevo un rafag y ya se su fusil espérate cuando lute y vamos para allá primero y un bidón de plasma me lo voy a guardar estás tú que no bueno tengo un fusil pesado y un mira un sorbete aquí tienes un sorbete pues son las maestras lo que pasa es que como no me deje lutear yo me rayo ya vale da igual la paz me pillo la táctica que se me da mejor la táctica empecé soy muy raro soy muy raro pero me puedes dar y si quieres la dios iban y una persona es que la dios la quise de verdad está bastante guay y las balas vale gracias habéis visto que buen compañeros iván pues suscribiros a su canal de youtube y vi man 108 canal en la descripción es un máquina es un fiero que es un crack un poquito en serio en 12 horas hostia mira que tienes el sorbete por cierto que que me acaba de tocar otro cartucho cuántos tienes que tengo 12 tácticas 203 de madera 208 y estamos cerca del puntico chico boluda alu perdón suscribiros al canal si estáis viendo esto porque últimamente ahora yo siempre lo digo que al final no cumplo pero yo creo que lo voy a cumplir voy a subir bastante directos y bastantes vídeos yo porque juguito y quiero piratas han ido se han ido bueno luego a pirata no pero como se han ido a hugo se ha ido al pueblo y creo que no viene hasta año nuevo igual que mireia y kide y bueno chicos lo que tengo tengo esta mierda como viene tengo esto en nochevieja en bueno en nochevieja por la mañana bueno haremos un directo bueno haré yo un directo aquí tiene sorbetillo a lo mejor juego por la mañana especial navidad ojo eh jajaja jajaja pillos sobre de estado de los coches en jajaja en años que llegó abridión ¿A dónde vas? Están ahí, eh Hay un globo, hay un globo Hay un globo, güey, sí, boludo ¿A qué me disparas? Las hojas están volando Pues let's go Lo que pasa es que yo no pido piedra Porque me da mucha pereza estar toda la partida Picando piedra Prefiero picar madera Uy, va Lo que tengo ahí es bastante sano Sí, pues aquí tienes un suficir verde Un sniper pesado Legendario No, o sea, yo tengo pero puesto No tengo lo normal ¿Tú tienes globo normal? O sea, ¿para llevar o normal? ¿Para llevar? ¿O para tomar aquí? ¿Para llevar o no? ¿Para llevar o no? Vale, perfecto Ahora la tendemos Una ración de kills, por favor Una ración de kills y una victoria magistral, ¿vale? Pues sería 50 euros Sería milagrosa ¿Pagas con tarjeta o efectivo? Pues sí, porque en efectivo no hay Entonces, una ración de kills Que no tenemos disponible ración de kills Solo la tenemos en mando Solo la tenemos en mando la ración de kills Y la victoria magistral que se puede buscar En PC pero en mando En mando Hay disponibles Y en PC no tanto Pero hay Hay cuatro Hay cuatro Decían hay cuatro ¡Date un gol! Espera un momento, espera un momento Que voy a por una táctica verde Ahora es una pump Vale, no es táctica perfecto Pum 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 Comida del ten Sí ¿Qué dices? No, me cago en Todo lo que se me nea Cago en Espera que ha habido fallos técnicos ¿Qué pasa? No, porque se me ha caído el ratón Pero ya, nada Móntate ¡Ey! Venga Conductor Venga, dale, dale, dale Francesco Verbenotto Como lo dices tú, Francesco Verbenotto Y es Virgolini Pues hay que irse al puntillo No te lo voy a negar Y si me pego al avión Para Para No, no pasa nada No pasa nada ¡Tú, para! ¿Quieres parar y hacer vueltecitas? ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Qué hay gente? ¿Dónde? En Ciudad Comercio Vale, lleva 1, 88 ¿Herido? ¿Herido 1? Vamos, deleteadísimo No, no, no Iván Iván, estás muerto Estás pero muerto Tío, con la kill que me había hecho Tío, la había deleteado Es que no hay chinos, tío Ya había chinos, tío La había deleteado, chicos Es que lo tienes que ver en el vídeo Le había deleteado al chaval En fin Última partida, ¿no? Y vamos a A intentar conseguirla Última partida Si sale mal La subo ¡Pero evitada! Vale, vamos, vamos Tiene pinta esto ¿De qué no vamos a ganar? Increíble, chaval Sí, ¿por qué no? Vamos a basis En fin, oye, pues nada Que no vamos a ganar ni una Os prometo tener mañana un vídeo Ganando una ¿Vale, chicos? La people, la people, la people, la people The people, the people, the people living right Finally We're going all the way We're going all the way We're going all the way Scrap Amén Amén Venga, venga Toma, toma Bueno, chicos Suscribiros Y darle a la campanita Y un like Y bueno, chao